Es muy importante y desde aquí quiero llamar a la participación, quiero animar a la participación. La participación es voluntaria, pero tiene una relevancia que trasciende lo científico, es una relevancia que está dirigida a poder tomar decisiones en el ámbito de la salud pública. Y por tanto, la participación de cada uno de ustedes, de cada uno a los que se les llame por teléfono, no va a tener únicamente un valor individual, sino un valor para el conjunto de la sociedad.